Y los nominados a Mejor Actor de Reparto son... Y que si algo nos afecta... Afecta a mí también, sí. ¿Qué te paga? Celso Bugallo por El Buen Patrón. El chaval, se ha metido en una riña y se ha pasado detenido toda la noche. Blanco Negrero, arderás en el infierno. Es el Buen. Fernando Albizu por... ¿Y con qué rima? El Buen Patrón. Con el Buen Patrón. Rima sonante, más moderno. Es otro aire el que necesita, ¿sabes? Manolo Solo por... ¿Qué coño de aire? El Buen Patrón. ¿Te compro una botella de oxígeno o qué cojones hago ya? ¿Celebraste el atentado? Urko Lazabal por My Schabel. Supongo. Y el Goya es para Urko Lazabal por My Schabel. La interpretación de Urko Lazabal la comenta todo el mundo cuando ve la película. Estando de por medio de Luis Tosar y Blanca Portillo, su papel era un todo o nada. Y resultó ser todo, porque está impecable. Metiéndose en la piel de Letarra, Luis Carrasco. Quizá mucho. No les suene la cara de Urko. ¿De dónde ha salido? Pues ahora mismo es profesor de la ESO y de clases de interpretación. Quizá, si les suene, si han visto la serie Pátria. Pero la suya ha sido una carrera de fondo, con alguna que otra dificultad. Curtido en el teatro, tuvo muy buen ojo el Ciar Boyain y la directora de casting, Mireia Juárez, para elegirla. Gabón. Es que Ricasco ha gustado y muchas gracias a todos por este privilegio. Llegar aquí no es fácil y hemos llegado. Entonces, estamos contentos. Lo primero, lo primero, pues quiero dedicarle esto a mi madre, pues porque me ha dado la vida. Y porque he sido un poco otra hasta ahora, ¿no? Y al final este sueño que he tenido siempre, pues ella me lo ha facilitado. Y aquí estoy. Eh, mamá, aquí estamos. Es que Ricasco. Bueno, también quería, pues, agradecer a Maishabel, agradecer a Aiciar, agradecer a Mireia Juárez por, uno, porque Maishabel es la evolución de las personas. Lo que hace Maishabel con su vida es una cosa extraordinaria. Y, bueno, y se ha hecho una película con esto, ¿no? Una película que además creo que vale, sirve y que nos hace entender un poco mejor quiénes somos y mejor la vida. Aiciar, por supuesto, Esquerri Casco. Esquerri Casco también a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta pedazo de película. Esquerri Casco también a todo el equipo artístico. Blanca, Luis, Tamara Canosa, María Cerezuela, María Jesús Hoyos, Arantxa Aranguren, Asier. O sea, todos los que habéis estado haciendo posible esta película por darle tanto sentido de verdad y por ayudar también a que se cuente la historia también. Muy bien. Por supuesto, quiero agradecer a mi familia, quiero agradecer a mi cuadrilla que estarán ahora mismo en el Choco votando y quiero agradecer también a todos mis alumnos porque en la Escuela Bissier estarán también súper contentas, súper contentes de que estemos ahí recogiendo este pedazo de premio y también se lo quiero dedicar a ellos. Se lo quiero dedicar también a José Lobato porque gracias a José Lobato me has dado la fuerza para hacer este personaje y se lo quiero dedicar a la escuela que me vio nacer como actor, a la Escuela BAI, que cumple 25 años y quiero agradecérselo a Leicastolo Rechindorra y a Musquis, Bilbao, La Bastida y esto. Esquerri Casco, Gustío y Carmen, te quiero. Esquerri Casco. Gracias. 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 Gracias.